Hola gente, Víctor Nilo del Gurú como ustedes, estamos en el Estadio Quiqueña Juan Marichal en este viernes 21 de diciembre del 2022, donde se efectúa un combate más entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licei, cuando vamos a la parte alta del sexto episodio, las Águilas ganan dos carreras por cerro de los Tigres, partido cerrado, primer encuentro de Raúl Robbins entre estos dos Colosos, vamos a ver que va a pasar. No hay mucha asistencia en el Estadio y el día de hoy está quizás en un 40 o 50 por ciento, hubo problemas con el tema de la pobreza y quizás parte de eso, pues, procuró acciones para que los baratos pudieran asistir al play en el día de hoy, miren ellos. Esa es una panorámica de cómo se encuentra en este momento el tema de la asistencia en el Estadio, cuando es un partido que lleva muchas emociones. Así que vamos a ver, va a comenzar el séptimo, Víctor Nilo del Gurú, mantente conectado en mi redes, así que ya lo sabes.